El técnico uruguayo que hoy se despide nada menos que con un título para la U. Me imagino que será con sentimientos encontrados, Marcariano. Seguramente. Igual hay una gran conformidad. Mañana a las 12 horas, en Lampa, asume el nuevo cuerpo técnico conformado por José Horacio, el Pepe Basualdo y Justo Farrano. Y ya tiene la copa en sus manos el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Se le entrega al capitán Miguel Pinto. Amigos del CDF, señoras y señores, Universidad de Chile, después de cinco años, levanta la copa. Es el campeón del torneo de apertura del fútbol grande de Chile. Celebran todos, todos los que se quedaron y vinieron masivamente a acompañar al romántico viajero. Vendrá la celebración. Antes vendrá la tradicional vuelta olímpica de los jugadores. El momento que todo jugador espera, por el que corre tantos kilómetros en una pretemporada, que pasa tantas horas concentrado, esperando ansiosamente y nervioso lo que va a venir en el partido de mañana. En una familia que muchas veces no puede estar cercana al jugador por esta disciplina que hay que tener para poder ser exitoso y para poder llegar a levantar esa copa. Por eso es que pasan muchas cosas. Por eso es que se disfruta tanto. Por eso es que cada uno de ellos íntimamente está pensando en sus seres queridos, en todo lo que significó ese esfuerzo, esa dedicación, que no termina hoy, por el contrario. Que yo creo que se va ratificando, que te va dando mensajes, que te va dando madurez y experiencia para los próximos desafíos, los próximos objetivos. En eso tiene que seguir creciendo los que vienen iniciando en su carrera. Como por ejemplo Seymour, que se fue ganando a pulso esta posición de titular en un mediocampo que tenía grandes jugadores. Para algunos que ya mejor están en las últimas etapas, como es un Olarra, identificado con el club, y que hoy día también, en algún momento cuestionado, logró consolidarse como un gran titular. Y es por eso que uno va sumando emociones, va sumando situaciones. Todas convergen en un mismo objetivo, que es el poder definitivamente lograr ser campeón. El premio a eso, al fútbol. A grandes hombres que están hoy día, a lo mejor, y que pasan desapercibidos, como los utileros, como los hombres que están dentro de los lugares de entrenamiento. Y es por eso que los hinchas seguramente deben estar disfrutando esta vuelta a línea. ¡Gracias! 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 siguen los festejos arriba los jugadores del arco norte encarabados ahí con la copa al viento haciendo la cucurita la u es el campeón del torneo de apertura pausa y ya retornamos para seguir palpitando los festejos para revisar todo lo que sucedió en santa laura